Constitución Política de la República de Nicaragua. Título décimo. Supremacía de la Constitución, su reforma y de las leyes constitucionales. Capítulo 3. Reforma Constitucional. Artículo 197. La presente Constitución será ampliamente divulgada en el idioma oficial del país. De igual manera será divulgada en las lenguas de las comunidades de la costa caribe.